hola qué tal esto es cocinillas vegano y hoy vamos a preparar leche de avena la leche de avena que se está poniendo tan de moda en los supermercados se está empezando a comercializar muy bien pero la que venden aunque sea ecológica tiene muy poca concentración de avena y además es cara un kilo de copo de avena es muy barato y es muy fácil de preparar esta leche ya veréis pues vamos a necesitar media taza de copos de avena un litro de agua azúcar de coco vainilla y un poquito de canela pues la media taza de copos de avena la he tenido remojando media hora y ahora la vamos a pasar por esta gasa esto lo venden en los chinos vale no lleva ni a un euro o también podéis comprar una bolsa especial para hacer leches vegetales aunque yo recomiendo este porque sale mucho más barato voy a poner aquí los copos y también voy a poner el agua también lo ideal sería hacerlo licuado pero esta forma es muy buena ahora le voy a añadir el litro de agua y luego apretaré la gasa el colador con gasa ya echado todo el litro y ahora lo que me toca hacer es pues como si estuviera ordeñando coger la gasa y veis lo pongo a hacer así para que salga toda la esencia de la avena los copos se van a quedar en la superficie y luego lo voy a utilizar también para hacer unas barritas energéticas les puedo añadir pues frutos rojos como arándanos frutos secos algún tipo de sirope y con eso voy a hacer luego las barritas energéticas cuando termine de caer toda la leche le voy a edulcorar con un poquito de azúcar de coco un poquito de vainilla y de canela así que ya que tengo la leche le voy a añadir una cucharada de azúcar de coco o de abedul un azúcar que sea lo más sano posible una pizquita de vainilla natural me he pasado va a saber demasiado vainilla en fin y una pizquita de canela voy a remover esto bien y ya tengo mi leche de avena bueno pues evidentemente la que preparáis vosotros en casa no va a tener este color yo me he pasado con la vainilla por no echarla con una cucharita y os quedará más clarita así de fácil de preparar la leche de avena yorken yorken yorken